En cifras de Sabia Salud, en su registro hay afiliadas unas 50.000 personas mayores de 80 años en el departamento. El trabajo que adelanta la EPS para garantizar la vacunación de esa población priorizada es arduo, teniendo en cuenta que la EPS tiene presencia en 119 de los 125 municipios de Antioquia. Hemos tenido un reto muy grande de articulación con las entidades municipales y avaladas por la seccional de salud de Antioquia, verificando que en esos 119 municipios tengamos las condiciones y la capacidad para llevar esa parte de esperanza con la vacuna. Con las Secretarías de Salud Municipales, Sabia también está identificando a los adultos mayores con enfermedades de base que necesitan la vacuna por sus condiciones de vida. Serían aquellos adultos que se encuentran en los centros de bienestar de protección del adulto mayor, aquellas personas que por las características de nuestro territorio se encuentren ubicadas en la alta ruralidad, aquellas personas que tengan dificultades de movilidad. En el sitio web www.sabiosaludeps.com y por medio del asistente virtual Avis, los usuarios pueden actualizar sus datos personales.